El opositor Luis Fley dio a conocer que, tras un encuentro que tuvo en los Estados Unidos con nicaragüenses que residen en ese país, hay expectativas sobre el futuro de Nicaragua si habrán elecciones libres y transparentes. Además, han demostrado preocupación sobre el futuro del país, afirmó. Lo que hay son expectativas sobre el futuro de Nicaragua, sobre si van a haber elecciones limpias, libres y transparentes. Y si esas elecciones, pues la oposición va a tener la oportunidad de aspirar al gobierno. Los nicaragüenses están preocupados por su futuro. La gente quiere tener una vida normal. Los que ya están establecidos en Estados Unidos, pues quieren venir normalmente a su país. Los que están exiliados y están buscando cómo sobrevivir allá, pues quieren regresar a Nicaragua. Pero no quieren regresar a la Nicaragua que abandonaron. Quieren regresar a una Nicaragua próspera, en libertad, en democracia, que no se han llevado a la cárcel ni investigado. Y entonces hay una atmósfera de inquietud de los nicaragüenses que están fuera del país y están preocupados por su regreso. Fley dijo que los que están establecidos en Estados Unidos afirman que si hay condiciones vendrán a ejercer el voto. Pero para los que se fueron en el contexto de la crisis del 2018, no hay condiciones para que retornen. Sí, los que ya están establecidos en los Estados Unidos, que los que ya son nicaragüenses con residencia y son ciudadanos también, me han expresado que ellos, si hay las condiciones, ellos van a venir a votar y van a intentar a que otros nicaragüenses lo hagan también. Y regresar a Nicaragua sin existir las condiciones que te van a respetar, que no te van a ser investigado, ni interrogado, ni posiblemente llevado a la cárcel, no hay, y esa garantía no hay, con garantías, si habrán para el retorno de los que están exiliados, hasta que hay un nuevo gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez.